bienvenidos a un episodio más de Potorredo con Ale, ¿cómo están? ¿cómo han estado? ¿qué me cuentan? ¿qué han hecho desde mi larga ausencia? estaba viendo mi último capítulo fue grabado el primero de junio, entonces ya estoy casi todo el mes no grabé, pero principalmente me desaparecí porque en julio, estando este mes, iba a haber un cambio de plataforma, así que como ahorita estoy en esa transición, pues estoy tratando de agarrarle la onda este bolote, porque ahora tengo que de aquí pasar y exportar y que no se quede la pegada, y pues bueno gente, lo estamos actualizando, ¿qué le puedo hacer? ¿qué le puedo hacer? así que por favor, perdónenme si me tarden en hacer el podcast, pero contenido no les ha faltado, que ni pues en youtube les he estado haciendo muy buen contenido, y el tiktok ni se diga, porque si no está bien, también tengo tiktok, ahí me pueden encontrar como y vamos a preguntarles, y pues el canal de youtube, ya saben, adeputicia92, ahí les espero su like, su suscripción, por favor, y pues bueno, aquí el podcast de Potorredo con Ale, así que, vamos a empezar el podcast del día de hoy, gente, que les está pasando muy chido, muy bien, y pues, ¡ah, maná! Bueno gente, pues empezamos con todo el flow, ¿cómo les ha ido? ¿cómo les ha ido de lluvia ahora con los huracanes? estuvo bueno, Alberto vino de una buena corretada, primero llegó Alberto, y Alberto pues sí, Monterrey hizo su desmadre, ¿verdad? hizo su desmadre, y ya dicen, es que Alberto rima con Gilberto, y ya saben, ¿no? luego, luego las supersticiones y todo ese borlote, pues pues casi, casi le llegó al Alberto, por así decirlo si yo vio su buena cantidad, y pues el de Santa Catarina renació y se llenaban todas las presas y la fregada y luego pues apareció Berly, Berly que venía más bien, escuché Berly, pues desde que era una tormenta tropical en el Atlántico, y luego entró al Caribe, y luego entró al Golfo y pues vaya que se mencionó mucho porque alcanzó la categoría 5 si no me equivoco y pues categoría 5 es lo máximo categoría en huracanes, ¿verdad? así que Berly llegó con todo arrasó en las islas este de Jamaica creo, creo que por Jamaica son los desmadres y unas islas que están enfrente de Venezuela no me acuerdo ahorita el nombre pero ahí sí causó su desmadre llegó con muy, muy fuerte el viento y mucha lluvia y luego pues todo el mundo lo estaba esperando en en Yucatán en Quintana Roo y estaban súper encabronadísimos yo no sabía por esta situación me di cuenta o me enteré que en Yucatán pues pusieron al Poseidón no sé si han visto la foto que anduvo corriendo por ahí de que pusieron una estatua de Poseidón pues todos sabemos que Poseidón es el es el el rey de del Atlantis y todo ese borlote no del mal la chingada este y pues obvio ya saben la gente luego luego empezó a a decir no pues qué les pasa y que aquí nosotros tenemos el dios de la lluvia que es Chac y se van a agarrar a chingazos y es una ofensa y hicieron hasta una página para ir a a remover la la estatua porque está en el mal o sea tú llegas al puerto de progreso y está ahí la estatua de Poseidón así bien imponente ¿no? y es como de que por alecón la verdad qué chido tu Poseidón pero estamos en Chucatán así que aquí manda el Chac y empezó una TikToker de hecho empezó a decir que oye de repente pusieron a Poseidón y nos empezamos a llover porque déjame decirle Alberto nació como tormenta tropical pues son todos acá en el fin nacen como como depresiones y luego hacen tormenta y luego es un huracán entonces pasó por Quintana Roo pasó por Yucatán y pues vaya que desmadre les hizo deslizando todo el borlote luego entró al Golfo y vino a pegar en el estado de Nuevo León y parte de Texas ¿verdad? así que pues bueno nos llovió poquito pero no tanto como un Alex por así decirlo que nos mandó a la fregada a todos pero gracias a Dios pues llovió pues llovió y llovió bien en Nuevo León pues cosas destrocillos pero nada grave por así decirlo y entonces hizo un desmadre y empezaron a decir oye que casi porque pusimos eso estamos ofendiendo los dioses la Chac el dios de la lluvia allá y que un Tlaloc mucha gente conocemos Tlaloc también pero Tlaloc creo que es de los Aztecas y de los Mayos de Chac no conozco muy bien eso no quiero decir mentiras pero si ustedes saben cómo está ahí díganme comentenmelo pero creo que así es la cosa entonces se hizo esa situación y pues entonces que vamos a quitar la estatua porque por culpa de ellos nos vamos a inundar y se venía Verley y Verley Huracán 5 Huracán 3 y va a llegar 2 y llegó 3 y gracias a Dios no hizo muchos destapayes fue pues viento lluvia y atravesó la península pues obvio pues descaídos árboles inundaciones y pues la playa el mar embravecido pero no pasó nada entonces viento al gol y en el gol se va a hacer huracán también y que va a pegar acá y pues como les había dicho Alberto había llenado las presas de Monterrey de Nuevo León y Samuel García dijo pues vamos a abrir las presas al cabo viene Verley y toma la Verley que dijo pues no perro como ves porque para decirles empezaron a tener un chorro de memes de Verley un chorro chorro de memes de Verley y dije oye pues lo van a ofender por el huracán y pues dicho y esto al huracán dijo no sabes que en él pero de aquí no soy y agarró se hizo una curva y agarró para arriba agarró para Texas entonces en Texas y les llegó con bomba ahí si arrasó como no tenía una idea inundó ciudades se tomó en la playa creo que era por Corpo Cristo si no me equivoco pero es por esos lugares y llegó hasta Houston ahí se inundó muchas avenidas carreteras y pues dejó a gente sin luz yo tengo parientes viviendo allá por aquellas ciudades no exactamente en Houston pero cerca de Houston y pues estuvieron días en electricidad este y imagínate el calorón y ya digo si aquí nos ha tocado de repente si tú teniendo luz nos da calor o sea ya pues con más ganas pero oye si estuvieron en las tormentas a todo lo que da y y si que empezó esa la temporada de Huracán X ¿verdad? y hablando de temporadas gente estamos inaugurando una temporada nueva aquí en el podcast es la temporada número 5 esta temporada pues yo creo que vamos a tratar de darle un poquito de de alarganiento por así decirlo o darle un poquito más de realcia ¿verdad? porque pues he estado tratando de ahí de invertir pues en animación en cosas nuevas he estado tratando de aprender este nuevo este nuevo programa que se llama Riverside para poder grabar yo sé que a lo mejor puede haber mejores vosos es el mejor como les digo estoy tratando de aprender cosas nuevas temas nuevos también viene por ahí una cápsula que voy a implementar o que quiero desarrollar con una amiga que vamos a estar hablando pues de relatos de de experiencias de vivencias nuevas y cómo podemos aplicarlas así que esta temporada nueva viene con todo tengo por ahí los proyectos que ya había comentado videos este partos de aquí para el podcast y pues esperemos primeramente ellos se puedan desarrollar pero empezamos oficialmente hoy con este episodio es el episodio número 22 la temporada número 5 y como les digo en un principio yo esto lo empecé a la brava no sabía ni qué borrote digo ya para que tenga una temporada 5 va a decir ah mi trabajo tiene millones de capítulos pues no es apenas el episodio número 22 y pues a ustedes les gusta gente o lo estoy disfrutando ustedes más que nada por ustedes lo hacen pero yo pues uno puede disfrutar mucho y pues vamos a empezar la temporada temporada 5 en el episodio número 20 22 así que vamos a continuar con el episodio gente no se me muevan ahorita regresan bueno gente pues como como han visto este borrote de de las nuevas entregas que hemos tenido hoy en el cine del mundo de Hollywood las nuevas entregas que se esperan para este verano yo ya vi una de ellas que realmente les había dicho estaba tan tan ansioso de poder verla y en serio ya la pude ver la vi en un cinépolis en la ciudad de Monclova Coahuila y fue la película de tornados gente vaya vaya que película tan más hermosa sinceramente que más hermosa la película no le veo pero si hay ciertos detallitos que dirías tú ay pues sí pero dentro de todos esos detallitos para mí es perfecta la película tiene sus bemoles pero perfecta perfecta tiene si la película solamente dijeras tú tiene tornados porque se llama tornados así al cual no hay no hay nada que no le pueda quitar no que le pueda agregar obvio siempre tiene la visión como de que si yo hubiera hecho y si yo hubiera dicho cuando tengas tu película si no es real pero en serio gente esta película es otro borlote yo la quería ver en los estados unidos o bueno aquí en México también porque también hay cines que tienen el formato iMatch y el formato 4DX porque se imaginan es una película llena de acción llena de adrenalina tornados vientos renos lluvia granizo no me imagino nunca he tenido la oportunidad de estar en una función 4DX pero he visto videos y wow me dan unas ganas y el director más que nada de la película que es Isaac Lynn Chan este había dicho que esta película más que nada la hizo como una experiencia y es que es en serio es una experiencia esta película porque está llena de todo tiene de todo tiene acción tiene persecución tiene romance tiene comedia tiene adrenalina wow realmente estás dentro del porno otro otro burlote la verdad muy muy bien recibida a mi lo personal me encantó como les digo y ahora yo la vi en español yo sé que muchos van a decir ay pues es que está bien es doblada sinceramente yo sí soy de las que ven o los que ven las películas en serio bueno y final van a decir ay seguramente uno de los que ven las películas en japonés en japonés y ruso en ruso sí así obvio que en japonés con sus títulos en español obvio que en ruso con sus títulos en español las de inglés las veo en inglés porque entiendo el inglés así que pero en serio vaya que película me encantó el cast la música obvio el hitazo que sacó Luke Tom con Ain't No Home in Oklahoma y que como ya Sullivan la verdad me encantó mucho a mí me fascina yo soy fanático de la película Tornado con Bill Fax y Helen Hunt dirigida por John DeBond en el año 1997 fue la primer película que había en el cine y wow otro otra entrega que se espera sea este fin de semana que esto si digo Tornado es un tornado pero ahora viene el huracán cinematográfico con Deadpool y Wolverine o sea Deadpool y Wolverine es otro feo si ya con Rial Reignos cuando salió Deadpool tenemos un desmadre luego salió Deadpool 2 no manches ahora Deadpool y Wolverine o sea también cuando vi el trailer dije esto va a ser épico épico como cuando salió Avengers Infinity Wars me acuerdo bien hasta que lo fui a ver a Monterrey Nuevo León y dije bueno allá para que vieras gente vestida en el cine que no te me ha tocado verlo para que con aquel entonces compañeros habíamos ido con playeras conmemorativas de Avengers entonces volvete así que viene Deadpool con Wolverine en el universo Marvel Dios mío otra de las películas que también espero ver creo que es en septiembre es Beetlejuice 2 cuando aparece valiente madre es así realmente no me la esperaba cuando vi hace años porque vi años la pandemia otra vez vi que iban a sacar Beetlejuice 2 y yo dije esos post no es cierto seguramente no creo que la hagan y wow cuando ya vi los trailers y vi el cast y dije no 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 este se va a poner bueno y el trailer también simplemente con el puro trailer ya te da alguna idea va a estar Johnny Ortega Glenn Close Michael Keaton o sea Winona Ryder ya por favor Michael Keaton Winona Ryder de Jim Cloud ya con esto ya esto es perfecto porque realmente cuando hacen secuelas o precuelas de una película y mantienen el cast original o parte del cast original hola ya nomás espero y ojalá Dios me oiga espero que salga una de la momia con Brendan Fraser otra vez no ahí se tira el grito que a Alan Dix y él está encantadísimo nomás que le den el libreto y le tenemos otra vez al señor O'Connell ¿verdad? entonces sí sí espero que no se vaya a cumplir pero como les digo una de las películas que estamos esperando este fin de semana va a salir de otro con Wolverine en septiembre tenemos a Heroes Juice 2 y también no sé si este año creo que también este año va a salir Viallador 2 que diga las películas que digan que paso de lanza tú no eres de tipo de película no creo que hay una secuela no 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 hay motivo razones de sustancia pum tómala compadre con Denzel Washington Pedro Pascal y parte del caso original oh my god así que se va a poner bueno se va a poner muy 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 bueno pero sí hay que estar al pendiente y además también saben que aquí en mi ciudad ya van a empezar a construir o más bien ya están construyendo yo creo que ya van más de la mitad de la construcción un Cinépolis un Cinépolis ya tenemos un cine que es el Río Cinépolis pero pues el cine era el único y fue el único más bien aquí por mucho tiempo hasta el momento ha sido el único cine que hemos tenido que ha perdurado pero pues sí ya tiene unos años la calidad pues obvio claro que ha ido me cayendo un poco y pues Cinépolis yo creo que digo no creo que lo haga que cierre pero sí le voy a dar su buena vaca así que vamos a ver cómo nos va la gente estoy bien contenta también que vamos a tener Cinépolis aquí en mi pequeño pueblo difícil pero pues a ver a ver cómo nos va como nos va porque así tenía aquí las felicidades de Muscovila o hasta la ciudad de Monclovo Covila ella de plano a piedras negras pero ese es Cinémex o ese es un cinema así que a ver cómo nos va la gente pero vamos a continuar con el episodio del día de hoy y no se me mueva bueno gente estamos de regreso aquí en el episodio oigan este no les ha tocado ver en en TikTok más que nada en TikTok me ha tocado ver esta chica que wow no mis respetos para esta mujer yo creo que ya con decir esto y TikTok creo que estoy hablando estoy hablando de la chica leal de la chica de muchos hombres de sus sueños ¿verdad? de Zorro vieron a Zorro en TikTok pero ¿qué de su madre está haciendo esta mujer? digo yo sé que hoy en día muchas mujeres hacen un desmadre y puede ser por cualquier cosa pero esta mujer lo está haciendo de una manera monumental la verdad digo yo creo que es la chica que todo hombre quiere y no lo digo por el aspecto de que queremos una sirvienta o queremos una esclava o queremos una chica que nosotros quiero esto y se lo haga no por ahí no va la cosa sino más que nada que la chica empieza casi todos sus videos de que su novio se llama Pablo hoy Pablo quiere esto hoy Pablo quiere otro y lo hace desde cero o sea unos dirían bueno yo tengo mi novio le digo quiere un sándwich y saca un pan bimbo y le pone jamón mayonesa te voy aguacate ahí está y si para mi es un chambu un chambu un sándwich un sándwich pero bueno te oligo un chambu ¿sabes cómo olvido que va que va a caer el dinero un chambu un chambu por favor pero para mi es un sándwich perfecto y así si es mucho pedir queso y tostado vámonos pero bueno como les digo cualquier persona no mujeres específicamente también hombres y dice voy a buscar un sándwich un sándwich ok va con el pan bimbo le pone como te guste y ahí está pero esta chica no o sea esta chica te hace el pan desde cero yo creo que ya sería mucho si te hace el embutido pero bueno esta monta lo pone y así pero esta chica hace maravillas hace platillos bien wow digo porque chicas europeas viven en España creo entonces se ha hecho un desmadrentito que está en contra de las feministas y que es un nuevo trend que se llama track wide que yo le digo wow ya en serio de los todos los trends que han hecho yo creo que es el mejor verdad y no lo digo porque quiero que sigan todas las mujeres o soy un huevón o lo que quieran no simplemente creo que es de lo mejor y aquí no le gustaría una chica que dice tú así como yo te doy para no sé tus bustos tus uñas tus bolsas tu ropa tus tacones que quieres salir que quieres esto que quieres el otro y tú también puedes ver algo a cambio o sea conciéndame ¿verdad? y unos días son ah pues claro son así bien y bueno cada quien tiene su punto de vista le digo porque aquí por lo visto muchos critican a Pablo porque no hace nada que todo lo hace ella pero es que digo no conocemos el trasfondo o el contexto de su relación solamente una chica que hace videos haciendo comida le sube a tiktok y si es que pues es algo que le gusta a mi novio pues ahí está y su novio se ve que la trata muy bien y se ve que son felices juntos yo creo yo creo que es ese tipo de pensamiento que si yo no soy feliz tú no lo puedes sé tómalo ¿verdad? y ¿qué les pasa? o sea en serio esto es desgraciadamente lo malo creo yo de tener una vida social muy expuesta y hoy en día con las redes sociales no manches y ya simplemente la casa de los famosos o sea ya con eso en vez de estar viendo su vida estar viendo la vida de los demás atrás de una cámara o sea y es lo que hoy en día hacemos simplemente ustedes también este video de mi opinión como loquito y es eso pero esto no es mi vida día a día obvio que voy aquí voy allá voy al trabajo voy al centro voy al banco voy a comprar cosas simplemente y cuando tengo tiempo bueno aquí estoy grabando cosas haciendo videos o voy a eventos grabo como recientemente al evento estuvo aquí en un ciudad un rodeo el 1 del 10 que también estuvo muy chido un padre con mis hermanos y ahí pueden ver el video en YouTube o sea está completo ojalá vayan a verlo denle like compartanlo y suscríbanos por favor y como les digo o sea es algo muy bonito o sea es algo muy chido pero al mismo tiempo tienes que tener de las consecuencias o sea porque digo la chava se ve que lo hace con una no amor una vocecita que dice no vamos que es algo así para que te caigas y que no se quiere le digo podrá hablar como por la morra wey pero si es así está madre o sea está madre y es que si no es que está guapa tiene un bonito cuerpo cuerpo o sea y perdón por las palabras pero no no o sea tiene unos pensamientos yo ni no sabe cómo o sea y simplemente dicen son las mujeres las que están protegiendo son las primeras en que hacen el chingazo y los hombres y los hombres son los que como que yo quiero uno ¿verdad? pero dicen no le hago a tener una de las saben valor y le digo oye también o sea yo podría decir yo también he sido detallista y estuve buena onda y así con alguien y me tiran a Lucas entonces salen para los violados pero vaya que no es necesario esta chica la está rompiendo en 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 tiktok y pues obvio es el centro de tiktok hoy en día 3 o 4 videos de tiktok hablando de ella de hecho yo tengo el mío ahí en el perfil lo pueden ir a a ver en el tiktok mío en su avión Iván Bautista González ahí está el mi opinión acerca de esta chica en el tiktok ¿verdad? y como les digo es algo y tanto si hasta ya salió un chavo que se llama Kevin Kevin algo y danse cuenta dicen es el rorro en vato y en México o sea y el vato hace de todo también hace platilla hasta se reza hasta se huele o no oye ya ojalá te ponga de modo en todos lados yo puedo hacer postres si se va a hacer una sopa es más hasta el agua me queda riquísimo pero les digo es un chiste o sea vive y deja de vivir porque hoy en día le digo si se está libre y haz todo lo que tú quieras pero ¿quieres hacer? no eso no eso está mal eso es de los misitos eso tú ya no quieres otra generación compórtame pero bueno vamos a continuar con el episodio otra de las noticias más que nada que se hicieron ultra mega virales y aquí digo aquí si puedo hacer un paréntesis porque si es algo delicado y es algo que no no quiero que la gente lo agarre con un discurso de hate ni nada por el estilo sino simplemente ronda con lo de Donald Trump o sea yo dije sí sé que a lo largo de la historia en los Estados Unidos he sido muy pues digamos muy americano digo yo sé que pasa en todos lados pero no no es algo exclusivo de México en Estados Unidos también en México pasa en China también pasa en Reyes también pasa pero como Estados Unidos es nuestro vecino más cercano de los que sé que pasa mucho eso pues oye era algo como de que ya tenemos rato de no ver algo así digo yo de lo que me acuerde pues creo que de los últimos intentos de ese tipo de cosas de decir la palabra tal cual pero no sé si me lo vayan a censurar o no así que nomás quiero que entiendan de qué estoy tratando de hablar de alguien que está muy lejos con una mirita y se ve la cruzita tipo el intro de James Bond ya para que me entiendas este y dice oye ya tenía rato que no pasaba eso en los Estados Unidos y todo el revuelo que hizo o sea porque está ahorita la candidatura está en la carrera por la candidatura de la presidencia en los Estados Unidos para el mes de noviembre estaba Donald Trump y está Joe Biden que Joe Biden es otra cosa compadre Joe Biden en anda uff o sea ya no sé si es algo o mental o psicológico o ya le he dado que pex ¿verdad? pero si anda diciendo unas cosas y anda haciendo otras que dice tu madre mía ¿verdad? entonces como les decía si es algo algo difícil de hablar igual no lo quiero tampoco profundizar que no tengo ahorita como te diré como que si bien bien que pedo nomás las notas que han salido tanto buenas malas amarillistas de haters de no haters digo quieras o no ser una persona y tienes derecho a decir y pensar y hacer las cosas no no hay que ser partícipes de este tipo de situaciones de no me gusta lo que dices tracas no o sea hay que saber decir o escuchar o debatir de una manera civilizadamente o sea no caer en esa tentación desgraciadamente parece que yo lo digo se le hirieron nada más no lo no le causaban algo mayor aunque desgraciadamente sí falleció gente pero sí de hecho aquí el día de hoy no es tu velocidad pero es una ansiedad cercana que se llama Música O'Hila hubo un tiroteo por robos como de que güey hay gente en la calle imagínate que rebota una bala y quieres a un niño o una señora o que yo no quiero verdad pero si estás en un mal momento y no lo voy a dar que bien pero sí ahora lo que está pasando es que Trump agarró mucha influencia y mucha gente está con la ¿cómo te diré? pues sí no de que God the job is Miss America entonces borlote ¿verdad? y pues este Joe Biden y le dio COVID otra vez y pues el COVID otra vez está haciendo su desmarre en el país como allá y ahora se retira de la contienda y subió a Kamala Harris ahora Kamala Harris o Kamala Harris va a correr por la candidatura para los Estados Unidos digo imagínense imagínense si quedara Kamala Harris porque acá me dijo que quedó la doctora Claudia Sheinbaum que oye la estaba viendo en el último episodio hablé de las elecciones no sé exactamente qué dije porque ya hace rato que lo vi en el estudio pero oye en que ganó la doctora Karen Sheinbaum fue chido eso fue arrasador en todo el país y pues ya saben todo el bolote que se hizo en las casillas la gente en la casa entonces sí me imagino cómo sería y quedaron dos mujeres son uno de los dos países más grandes del mundo bueno no específicamente enorme porque Rusia está enorme pero sí o sea México con tu presidenta electa doctora Karen Sheinbaum y Estados Unidos con la posible candidata electa de los Estados Unidos Kamala Harris sería chido ¿no? a ver qué tal lo hacen las dos mujeres pero bueno una ya que no electa la otra clase de Man candidata Kamala Harris apenas está en este proceso de retomar creo que le dijo por ahí que quedaba más o menos 100 días de aquí a la elección y nos dicen que pues viene con flow viene con todo y a ver cómo cómo le va porque sí va a estar intento pero bueno vamos a despedirnos del episodio del día de hoy gente lo voy a hacer un poquito corto porque les digo ahorita sí ando corriendo con unas situaciones ahí ya no siendo unos reajustes y ya ya se nos está acabando el tiempo y no te haces trabajo así que vamos a terminar el episodio de despedirnos unos cuantos anuncios para darles y bueno gente pues ya estamos de regreso aquí ya estamos por finalizar o más bien ya damos por finalizar el episodio del día de hoy espero que os haya gustado mucho ya para cerrar ya estamos anuncios anuncios que tengo que darles que bueno vamos a estar como les dije en videos pasados o en en el podcast en el último episodio del podcast como ya tengo esta nueva plataforma de riverside es un traspaso diferente antes todo lo hacía dentro de la página de spotify y entonces era un poquito más rápido un poquito más sencillo y a lo mejor con eso te podría ser más sencillo pero en ese proceso de tratar de entenderle cómo se utiliza pues voy a ver como que antes es igual si tienen alguna recomendación de que esta plataforma es de las mejores para poder utilizar en el mundo del podcast pues soy todo y yo siempre aquí tratar perdón se me langa la tregua es tratar de darles un mejor contenido y de esta manera pues que les guste que esté chido que esté padre y pues ya tenía desde el primero de junio que no subió un episodio pero como les digo en mi canal de Alex Botiza 92 que es el de YouTube ahí pues ha estado algo un poquito activo subiendo videos de las tormentas que han pasado de los eventos que he asistido me han estado invitando al torneo o al bracket en los kites en los kites dificultades técnicas este me han invitado a los ¿qué se le llama? a los eventos del bracket regional de aquí de de la región en el autónomo Región Targonífera así que ahí he estado subiendo videos he asistido a dos a la cuarta a la tercera y a la cuarta etapa a la quinta no pude asistir porque pues estuve que estuve grabando lo que fue o más bien asistí al evento rodeo al desierto el Super Bowl anual de 2024 que lo pueden encontrar también en el video y hasta subir a mi canal Alex Botiza 92 y pues bueno gente estamos aquí como les digo son los las veces que no me pide decirles también ando ya en estos días pero como va a estar lloviendo no se puede hacerlo en estos días espero un día que esté agradable voy a hacer un video en mi ciudad o sea caminando en mi ciudad he hecho algunos manejando o en ciertos eventos en el centro o en el río de hecho tengo uno muy padre que hice hablando sobre la historia del puente naranja o el puente ferroviario pero aquí le conocen el nuevo puente naranja en la ciudad de Santa Huila me han estado dando ideas de hacer videos de lugares históricos de lugares místicos de de historia más que nada de mi ciudad porque pues me gustaría tener un proyecto en el cual pues hablas de tu ciudad y hablas de las partes históricas o de las partes bonitas este igual de todo también normalmente dices que no grabando feo pero también sería bueno como una un punto realista verdad porque siempre se enseña lo bonito pero pues lo feo pero igual ya iré viendo como lo como lo como lo lo diseño pero si quiero hacer un video de pues como puede ser un día en la ciudad de Santa Huila a donde ir lugares que invitar y pues si te gusta el link en el canal gente igual después de ver tus ideas aquí en los comentarios en el episodio en el 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 en los comentarios de YouTube igual en Instagram ahí me pueden también comentar TikTok y pues bueno eso ha sido todo por esto les haya gustado el video y el episodio del día de hoy eh algo apresurado algo exprés pero pues es lo que trae ahorita que es la carne el buche entonces como les digo si no les gusta yo me lo venía cuídense mucho yo me estoy listo de nuevo el próximo domingo y también vamos a retomar que ya estamos en los últimos capítulos de de jugar Music de Skylines estamos en los últimos episodios y ya pues se viene una nueva tal vez un nuevo juego porque también les había dicho había cargado un juego retro y un juego que también me gustó mucho que se llama TIF en los primeros juegos que tuve de PlayStation 4 y pues a ver que sale a ver que sale pero igual nos vemos en el episodio el próximo martes el próximo domingo y pues este episodio se va a subir el día de mañana o en el episodio de esta noche porque ya va a ser mañana ya son las 11 11 así que vienen un video a ver les cumpla y pues cuídense mucho gente cuídense mucho y duermelo bendiga nos vemos en el episodio de nuevo de partos amigo al debutista hasta hasta luego amigos como están yo soy el autista y vamos a hablar de los siguientes rorro y con decir rorro yo creo que ya ubican de quien estoy hablando aquí en tiktok la verdad yo no sé que traen contra esta chica sinceramente es una chava muy guapa la verdad que hace platillos que no te pases de lanza que ya quisiera yo hasta saber hasta ya me dieron ganas de aprender cocina bueno más por los videos mucha gente se está yendo es que rorro no le hagas todo al vato y que hace pablo y que pablo no hace nada y quiere no sé qué y están sacando que supuestamente es un trend que se llama flat wife o que básicamente es como que regresar a esa época de los 60 en los cuales las mujeres se la pasaban en la casa y decían de comer y planchar y como que bien femeninas y todo ese borrote y el hombre es el que mandan de la chingada y la verdad digo si es un trend bueno pues ¿cuántos trends no han hecho y trends bien estúpidos que se hacen virales cuando se estuvo aquí pues será así digo no sé qué y van a decir no es comprimos a la mujer otra vez y que todo lo que hemos peleado y que no sé qué y que la madre le digo bueno o sea yo entiendo en algún punto le digo yo soy un hombre que sabe hacerse de comer que sabe lavar que sabe planchar que sabe trapear que dobla su ropa que pancha su ropa que limpe su cuarto que barra que trapea y todo lo que normalmente dices tú harías con tu pareja o que tu pareja haría por ti pero me ha tocado ver memes o fotos de que de que te juntes con alguien y que dicen ah me mandó mi esposa al trabajo mi novia al trabajo toda no me planche la ropa mi hijito planchela usted tiene mano no sea weón digo me imagino que hay cuestiones en las cuales no puedes y si te puedes alguien puede hacerlo por ti pues ok yo lo hago por ti en este caso pues me imagino ya tu pareja en cuestión de un matrimonio o así noviazgo bueno pues ya si lo quieres concertir pero en sí digo la chica no está haciendo nada malo está haciendo content está haciendo feliz está haciendo de comer y se ve riquísima la comida como le gastan dan ganas de aprender a cocinar inspira a la gente a cocinar yo creo y muchos le atacan de que se tarda horas y que los platillos no sé qué le digo wey es que la gente hoy en día está acostumbrada que todo lo quieren ya yo en lo personal digo yo tengo la facilidad para hacer postres porque a eso me dedico de eso vivo a hacer postres y la verdad digo cuando quiero hacer un postre pues me llevo mi ratito pero mira al final de cuentas hago un postre como a mí me gusta con el sabor que a mí me gusta y ya muchos eran pudiste haber ido al Oxxo a la esquina al CIG a lo que quieras y comprarte un gancito y ya pero quieras o no hoy en día cualquier cosa que compres empaquetada ya no sabe igual está todo es químico todo es conservante igual yo sé que a veces no hay tiempo pero ahí dices bueno cuando no hay tiempo pues ni modo es cuando te decía mamá quiero McDonald's y no mi hijito hay frijoles en la casa lo que darías por comerte frijoles no mames ya la comida de McDonald's a lo que quieras sabe entonces aquí digo pues la chava básicamente está siendo feliz está siendo contenta su pareja la quiere él la quiere a ella ella la quiere a él son felices y ya pero la gente no como dicen hasta lo que no te embona te lastima o sea porque la atacan digo pobre chava yo no he visto que haga un video en contra de alguien o rayándole la madre a alguien o diciendo es que este grupo nada nada simplemente empieza sus videos oye mi novia le apeteció esto oye no sé qué oye el otro oye vamos a hacer esto oye vamos a hacer el otro ¿cuál es su problema? ¿en qué les afecta tanto que alguien sea feliz? digo pareciera que es una maldición que hoy en día nadie puede ser feliz y si hay un grupo o un movimiento que es infeliz piensan o creo que piensan de que si todos somos infelices todos vamos a ser infelices así que en serio por favor ya no hagan eso en serio critiquen a los que realmente deben criticar sáquenle bueno a decir oh estoy necesitando al odio y que no sé qué pero es que la verdad o sea a la gente que no la debe y no la teme la crucifican la quieren destruir la quieren desarmar la quieren ricudalizar ay perdón ya esta se me trabó la lengua del ves se me lavo la trema ridiculizar o sea he visto tiktoks de chavos o de chicas sacándole la garra burlándose de que se tarda mucho en hacer la comida como si ya estuviera cansada de que al bar se la tocan cualquier cosa o de que piensan que como hace ella todo realmente hace todo ella o sea si así quiere hacer las cosas así los hace y les digo yo creo que más de la mitad o si no decir todos los que la critican no saben ni cocinar un cereal es más son de los que se les quema el agua entonces por favor sean felices y si realmente no tienen nada que ver no lastimen no critiquen o sea es muy subida pero pareciera que hoy en día el ver algo que no te gusta es ve y opina y rayale la madre yo se los digo porque yo en algún punto he dicho cosas aquí en tiktok he comentado cosas que bueno son opiniones muy personales mías y la gente luego es que es hate y que estás atacando y que te pase y yo les digo pues estoy dándome opinión algunos hasta dicen que opinan y pues ahí comentándolos y la bregan entonces como les digo esta chica simplemente es feliz es contenta con lo que hace y se ve que es una pareja muy buen pedo o sea ¿cuál es su problema? son es envidia? son infelices? o porque ustedes no saben van a criticar lo que hace ella pero pues bueno así que díganme ustedes qué es lo que opinan de esta chica por favor eviten comentarios de hate eviten comentarios que nada que ver al tema nada que ver al caso solamente quiero la opinión de la gente y que comente lo que realmente piensa sin caer en el aquí simplemente yo nomás estoy por así decirlo haciendo como un video de defensa a la chica que a lo mejor ella ni me lo pidió ni le está pidiendo a nadie pero me da una cierta impotencia ver cómo la estiman a la gente o cómo quieren verlas quebrar o las les quitan pues lo que realmente la esencia de lo que están haciendo por puras tonterías la verdad en serio pero díganme ustedes qué opinan de esto está bien está mal mucha gente escucha que es que los exagerados que la voz y que no sé qué y que la madre pero realmente quiero ver una una pensamiento o una cuestión que realmente digas tú wow tiene un punto esta persona así que díganme ustedes que bueno gente esto ha sido todo por hoy en el video de tiktok porque creanme hoy subí un video bien chido en mi canal de youtube alegos1092 de el rodeo del desierto que fue aquí en mi ciudad en la noche así que vayan a verlo den like compártanlos y nos vemos en un próximo video gente este